Hola, buenas a Kikari y bienvenidos a Grand Cross y bienvenidos a un videito sobre la nota de desarrollador del día 17 del 11. Día 17 y me he dado cuenta ahora día 21 de que hay nota de desarrollador. Imagínate cómo estoy. Bueno, tenemos nota de desarrollador, tenemos cositas interesantes. La cosa es que aquí no hay ninguna foto, entonces esto va a ser largo. ¿Cuánto texto? Bueno, a ver, más o menos leí la de la versión japonesa, así que hay cosas que puedo sintetizar. No la voy a ver entera porque, sinceramente, hay mucho texto y son cositas sencillitas. Pero bueno, es otoño. Bueno, el otoño está pasando y el frío invierno se hará cargo pronto. No sé por qué, si aquí hace en Valencia 23 grados. Hoy no, pero ayer sí. Cuídate estos días mientras aumenta la brecha de temperatura y el clima se torna más frío, ¿no? O sea que va a ser más frequito. Bueno, esta nota de desarrollador cubriremos el próximo evento EVEN antes del tan esperado 3,5 aniversario de The Seven Deadly Sins Grand Cross. 3,5 aniversario, mitad aniversario, ¿no? Celebración, festival, excusa para sacar una nueva unidad del juego, ¿no? Bien, primero de todo, tenemos aquí el... bueno, lo que tenemos en la nota del patch, ¿no? El banner este gratuito que tenemos en el juego. El banner de... de esto que te dan 10 tickets para poder tirar a este banner, lo cual está bastante, bastante bien, sinceramente. Y bueno, lo pone por aquí a finales de noviembre. Se llevará a cabo un evento de sorteo gratuito en la víspera para ayudar a crecer a los caballeros nuevos y recurrentes. La verdad es que dan bastantes unidades que sirven, sobre todo dentro del banner, ¿no? En el último step te van a dar un personaje a elegir. Te puedes elegir perfectamente un Sigurd, que está bastante bien, porque te lo ponen encima al nivel 90. Y bueno, pues... está guay el banner. O sea, hacía mucho tiempo que no teníamos un banner gratuito. El último banner gratuito era el banner este de los que te regalaban en el primer asegurado a Escanor y en el segundo asegurado a Goater de Halloween. Pero ese banner, dentro del propio banner, no había unidades decentes y no estaban subidos al 90. Era... eso es un banner para la gente que entra nueva, pues que tenga ese avance... avance diario, ¿no? Tener ahí una multi gratis para ir sacando medallas, no sé qué, ir sacando unidades y luego sacárselos asegurados, ¿no? Este banner, obviamente, es un banner donde, si te sale un personaje, te va a subir directamente al nivel 90. No es que sean la gran cosa los personajes, pero bueno, hay alguna que otra cosa, como los arcángeles, ¿no? Vale, bueno, eso. Además de este... este step, bueno, todos los héroes te lo dan en grado UR, nivel 90, y podrás obtener los 10 tickets en forma de Login. Joder, no me gusta nada traducir esto, ¿eh? Vale, es un evento que se ha realizado a menudo durante festivales anteriores, por lo que sentir... por lo que... Ah, madre, ¿qué? Vale, es un evento que estaba a veces en los anteriores festivals, así que quizás te sientes un poco decepcionado, pero esto va aparte del 3,5 aniversario o del tamaño, ¿no? Pon aquí del tamaño del 3,5 aniversario. Algunos de estos eventos que tienen recompensas que no han entregado antes están siendo preparados, así que esto lo sabremos el próximo miércoles. Además, vamos a hablar un poquito sobre la actualización del 3,5 aniversario. Primero de todo, esto de aquí. Esto de aquí, así, raudo y veloz. La mazmorra del fuerte Solgres de oro, que cuesta 48 de estamina, los domingos la rebajan a la mitad. Es decir, en vez de 48 va a costar 24, pero te va a dar la experiencia como si fuese de 48, ¿no? Y la experiencia también para la afinidad y toda la historia. Van a cambiar el tema de la rebaja de estamina y ahora va a ser... siempre. O sea, en vez de ser los domingos, va a ser siempre. Siempre la rebaja de estamina de oro, del fuerte Solgres de la mazmorra de oro, va a ser todos los días, ¿vale? Esto, pues va a hacer que lo puedas farmear, ¿no? Cuando a ti te dé la gana. Cuando tú decidas, dices, ¡ay, me tengo un millón de oro! Necesito 5 millones para una reliquia. Pues bueno, te haces ahí unos 20 skip tickets y ya lo tienes, ¿no? En vez de esperarte al domingo para que te sea más barato, por si no tienes... En fin. Esto permitirá que la mazmorra del oro, va a reducir la estamina y puedas... Bueno, sí. En vez de... Nada. Eso. Ah, aparte de eso... Ah, no. Dice que va a tener el 20% de oro, ¿no? Esto es lo de siempre, ¿no? Que la mazmorra de fuerte de oro creo que te da un 20% más de oro. O sea, cuando tú te pasas una stage, te da oro y te da los cofres de oro. El oro, creo que la mazmorra del fuerte Solgres te da un 20% más, ¿no? Si tú te haces la de evolución, la de evolución te va a dar mil. Pero si te haces la del fuerte Solgres con la misma estamina, en vez de darte mil, te dará mil doscientos de oro, ¿no? ¿Vale? Pues eso es lo que... Lo que se va a mantener, ¿no? Da igual. La cosa. Todo esto se reduce a que ahora te podrás farmear oro cuando te dé la gana. Fin. Más cosas. Cambios a la estamina. Esto me parece bastante interesante. Bastante interesante sobre todo para la gente que ya lleva un tiempo en el juego y para la gente que entra nueva al juego. Tú cuando entras nueva al juego, estás a rango 1 y tienes, no sé, 40 de estamina. No sé cuánto tienes de estamina, pero tienes 40 de estamina. Cuando tú recargas una poción, cuando tú utilizas una poción de estamina para recargarte toda la estamina, si eres rango 1, te vas a recargar 40 de estamina. Te vas a dar la estamina equivalente a lo que tú tengas de máximo. Si tú escalas el nivel y estás a nivel 10, por ejemplo, y tienes 50 de estamina, cuando utilices una poción, te vas a recargar 50 de estamina. No, pero yo tengo 30 de estamina ya que me ha quedado. Bueno, pues cuando recargas tendrás 80 de estamina porque te vas a recargar 50, que es lo equivalente a tu nivel. Esto lo van a quitar y ahora, siempre que recargues estamina, te vas a recargar 120 puntos de estamina, lo cual está muy bien porque yo, por ejemplo, estoy al rango 100 y tengo 109, 110 de estamina. Pues ahora, en vez de recargarme 110 de estamina cada vez que me lanzo una poción, me voy a recargar 120, ¿no? Que es un poquito más. Vale, pero ¿qué es lo que pasa? Que la gente que entrenueva al juego, que está en rango 1 y tenga esos 40 de estamina, en vez de recargarse 40 de estamina, se van a recargar el triple. Esto es muy, muy, muy bueno. Muy bueno. Básicamente porque te dan más estamina, más formeo. Bueno, en fin. Vale, el tema de las constelaciones. A ver. Tampoco te comentan mucha cosa. Le acabo de leer, ¿eh? Te dicen que, bueno, que metieron el sistema este en octubre del 2021, ¿no? Para que sea, pues, un sistema de crecimiento de las cuentas y tal. Bueno, en fin. No obstante, debido a la cantidad de GP, ¿no? Que son los puntos para desbloquear las constelaciones, son limitados, pues, este... Algunos jugadores tienen problemas a la hora de darse este crecimiento, ¿no? Y dice que aquí que están pensando en hacer cositas. De hecho, dicen que... Bueno, sí, para... El figure se refiere, creo que a la constelación, ¿no? A la forma del perro, o del zorro, o de lo que sea, ¿no? Pero bueno, están ahí planeando sacar una cosita para finales de diciembre, ¿no? Está intentando sacar estas mejoras para finales de diciembre. Bien. El tema de los puntos. Se ha abierto aquí la cuenta secundaria para explicaros un poquito de cómo lo haría yo, ¿vale? Eh... Ya digo, estas cosas se implementarán en... A finales de diciembre, ¿no? Han comentado ahí en las notas del parche, pero bueno, os voy a comentar un poquito qué es lo que haría yo. Bueno, esto es mi cuenta secundaria, ¿vale? Aquí no está la corta constelación, ni está nada. Pero bueno. Temas de esto de aquí. Bien. Dice... Especifica la nota que hay problemas a la hora de el desarrollo de los jugadores, ¿no? A la hora de ir sacando las cosas. Bien. Esta constelación no. Pero la cuarta constelación, para tomar un poco la referencia, esta de aquí, tú cuando completas cada una de las constelaciones, te dan esto de aquí, ¿no? Recompensa por completar la constelación. Te da 50 de vida y 1.300 de vida. Bueno, 50 de ataque y 1.300 de vida, ¿no? Esta constelación no se nota mucho. Pero la cuarta constelación, lo que te da aquí, es una diferencia tan grande que son 6.000 DCC de diferencia entre jugador que la tiene completa y jugador que no la tiene completa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si un jugador, yo por ejemplo, he estado en 99,8% de la cuarta constelación. 99,8%. ¿Por qué? Porque uno de estos nodos, que era uno así, ¿no? De estos gordos que cuestan muchísimo. Uno de estos nodos no podía completarlo. No podía completarlo porque no tenía los puntos suficientes. ¿Qué es lo que pasa? Que esa mínima diferencia, ese 0,2% que me faltaba a mí por completar, que era un nodo, yo cuando me enfrentaba a alguien que la tenía completa, el otro automáticamente tenía 6.000 DCC más que yo. A esto es lo que quiero venir. Si quieren hacer un cambio que de verdad el progreso de los jugadores conforme van completando la cuarta constelación no sea tan exagerado de una persona que tiene la cuarta constelación y otra persona que no tiene la cuarta constelación, estos 1.300 de vida, que tampoco es que sea mucho, ¿no? Porque 1.300 de vida tú piensas y dices, buah, son bastante. Vale, pero es 1.300 de vida por debajo del aumento de estadísticas. O sea, que son 6.000 DCC. En este caso no, pero en la cuarta constelación, esos 6.000 DCC, estos 1.300 de vida pueden repartirlo en los nodos estos de aquí, ¿no? En este caso, pues tiene 5 nodos, ¿no? Hay 5 nodos aquí en total. Si tú lo que haces es que estos 5 nodos, en vez de darte, uy, perdón, en vez de darte 300 de vida, te dan 560 de vida. ¿Qué quiero decir con esto? Estos 1.300 de vida repartido en los nodos, en vez de un nodo de vida darte 300, te da 560, ¿no? No tienes esta recompensa por completar la constelación, pues esos 6.000 DCC no se notan tanto. Quizás una persona que la tiene al 99,8% en comparación a otro que la tiene completada, el que la tiene completada a lo mejor le sacaría, yo que sé, 500 DCC por el hecho de tenerla completada. ¿Por qué? Porque este porcentaje de aquí se ha repartido en los nodos grandes. Los nodos grandes ya cuestan una barbaridad de puntos, son 200 puntos. Estos son... Cada Super Awakened te da 3 puntos. Imagínate la de Super Awakened que tienes que hacer en tu cuenta para conseguir estos puntos. Entonces, tú cuando una de estas constelaciones, en vez de tenerla completada y darte la recompensa, pues bueno, estos puntitos repartidos entre los 5 nodos, porque tampoco tienen mucho más. Son 5 nodos grandes. De hecho, las siguientes constelaciones y tal, todas tienen 5 nodos. Entonces, esta recompensa de aquí repartida en esos 5 nodos, que los nodos te cuesten lo mismo, no te cuesten pues esto. En este caso son 200 puntos, creo que la cuarta constelación son 250 y creo que las siguientes son 300 puntos. No lo sé, van aumentando. Pero esos 300 puntos, en vez de darte 12 de ataque, si te da 22 de ataque en vez de 50 por completarlo, pues yo creo que se puede nivelar bastante, bastante el tema de las constelaciones, ¿no? Ya digo, se puede nivelar. Otra cosa es que, bueno, a saber qué se le ocurren aquí. Vale, y siguiente cosita. Vale, están hablando un poquito de la clase de combate. Clase de combate, lo mismo nos referimos a esta parte de por aquí, la parte de aquí de la clase de combate, ¿no? El máximo actualmente son 12 millones. Creo que la persona más guale, 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 creo que tiene 13, casi 14. A lo mejor habrá alguno con 14, no lo sé. Pero bueno, lo máximo son 12 millones. Y lo que quieren hacer es cambiar el sistema para dar un mayor sentido de las recompensas en las clases mayores. Pon aquí mayor y medio nivel de combate, ¿no? O sea que a lo mejor lo que hacen es meterte los 15 millones, ¿no? Pero a lo mejor te van metiendo intermedios, ¿no? A lo mejor te meten los 5 millones y que no sea tanta la diferencia. A lo mejor te suben esta diferencia de aquí. No lo sé. La cosa es que deberían meter más intermedios. Porque fíjate aquí. Esto está súper bien, ¿no? Estos son intermedios. Un billón, un millón 200.000, un billón 500.000, un millón 700.000. Y luego de repente, 3 millones y medio, 4 millones, 6 millones, 8 millones, 10 millones, 12 millones. Si te meten un intermedio en 11 millones y que en vez de ser 14, sea 14,5 en los 11 millones, 13,5 en los 9 millones, este te lo cambian a 12 y te meten un 7 con 12,5. Y esto te lo cambian a 11 y te meten aquí 11,5. O bueno, pues yo creo que puede ser bastante mejor, ¿no? Un intermedio, ¿no? Porque es que la verdad son 2 millones de TC, que es una barbaridad. A mí me costó llegar a los 10 millones. Yo no me imagino para llegar a los 12 millones. Ni siquiera tengo la mitad de los 11 millones. No tengo ni la mitad de los 10 millones, ¿no? O sea, no tengo ni 10 millones y medio. Tengo 10 millones. Poco más, poco menos. Ya está. O sea, no sé. Me parece exagerado, ¿no? Si a los 11 millones te dan otra bonificación, pues bueno, yo ya estoy. Yo he conseguido los 10 millones y dije, los 12 ya llegarán en algún momento, ¿no? A lo mejor han cerrado el juego y todo cuando llegan los 12 millones. Pero bueno, en fin. Eso, ¿no? Que molaría que metiesen por los 11 millones, ¿no? Que te obligasen a decir, joder, estoy en 10.800.000. Voy a intentar llegar a los 11 millones, ¿no? Que me dan ese bono de 0,5 más de vida. Pero bueno, te puede venir bien para el Guild Boss, te puede venir bien para el PvP, ¿no? Ese tipo de cositas. Y por último, lo que nos comentan aquí es el completado simultáneo del Belmoth y el demonio original. Voy a decir una cosa. La última vez que vino este evento fue con las 50 millones de descargas, ¿no? No he vuelto a tocar el demonio original ni el Belmoth desde entonces. No los he tocado. Me niego. Esto que sea permanente, por favor. Es que no me quiero hacer 6 demonios diarios, me quiero hacer 2. Entonces, bueno. Un poquito que nos están diciendo que en el 3,5 aniversario los volverán a meter. Nada más. Hasta aquí la carta de desarrollador. La verdad, mucho texto, pero está interesante los cambios que quieren hacer. Y bueno, estad atentos al miércoles que toca directito y estaremos pendientes a ver qué sacan. Chao. 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 Chao.